Hemos llegado a la última parte de Franco's Camilla RPM, parte 10. ¿Parte 10? ¿Ya se terminó? Estaba tan lejos, estaba tan lejos cuando empezamos. Sí, pero llegamos, la parte más larga, porque era 30 minutos, así que acá nos faltan los puchokios. Pero vamos, vamos a reírnos, o sea, son 30 minutos para reírnos y reírnos y reírnos, así que... Espero, vamos a ver con qué nos sale hoy Franco. Sí, vamos. ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos a una nueva Mate Reacción. Llegó la parte 10, la última parte larguísima, 30 minutos, así que acá estamos para reírnos mucho, 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 larguísima y lo disfruto. Obvio, se pasa a volar, no parece, seguro. Con la compañía de Franco todo pasa rápido. Vamos a ver con qué nos sale hoy Franco. ¡Qué lindo! ¿Lista? ¿Ustedes? ¿Nos extrañaron? Yo creo que sí, espero que sí. Así que vamos con Franco. Los que no entendieron, no pasa nada. Es una referencia, un chiste que contaba hace cuatro años. Ah, porque habíamos quedado con Ramón el Dragón. Ramón el Dragón. Sí, sí, sí. Lo vimos, lo entendimos bien Franco. No es necesario conocer el chiste de Ramón el Dragón para entender esto que voy a contar ahorita. Bueno. Bien. Pero me gusta soltar referencias porque quienes las entienden automáticamente se vuelven superiores a los que no entienden. Ah. Se llamaba Ramón el Salón. Y el dueño, un señor verde. Ja, ja, ja. Me explicó que había una boda muy importante y yo iba a acomodar a los invitados. Y yo pregunté, ¿quién se casa? Me dijo, un plátano. No. Estaba re duro. Me andaba igual, güey. Obvio. ¿Con una manzana o con quién se casa un plátano? Me dijo, no mames. Una jitomata. Ay, no. No sé si sepan de frutas y verduras. No, no entendí eso. Pero platanos y jitomatas no se llevan, güey. Es muy picante, ¿no? La jitomata. Ajitomata, jitomata. Yo nunca lo escuché entonces, ¿no? Tampoco. Pero ni cerca estoy. Una pelea ahí es un tipo de racismo socioeconómico. Claro, ajitomate. Porque la jitomata es muy naca. Ajitomata. Es de barrio, es zarrabalera, es de caguama en bolsa, ¿me entiendes? Y el plátano es de familia de dinero, son de abolengo. O sea, los plátanos son muy ricos. Entonces, esta boda era prohibida. Era el Mariela del barrio de las frutas y las verduras. Y yo me era el encargado de acomodar familias. Y me dijeron, no los revuelvas porque se pelean. No. Me muero. Y llegó el primero, el dueño me acompañó. Y llegó un señor que se llamaba Lechuga. Y yo no la había reconocido. Yo la Lechuga la conozco en hoja. Y este cabrón en una pelotita. No, no entiendo. O sea, ¿por qué estaba hablando de frutas y verduras? Porque estaba re loco. ¿En qué contexto? ¿Dónde? ¿Te acordás que estaba soñando? Estaba re loco, estuvo perdido por todo Amsterdam. Ay, verdad. Estaba soñando que entraba... Claro, ahora es dinológica que sea un sueño. No entendía el contexto. Sí, sí. Hace un tiempito, pero estamos refletiendo. Acá estamos. Bien. Entonces, mi sueño. Ramón el Salón. La boda entre la lechuga y el jitomato. No, el plátano y el jitomato. Uy, qué espiloma que tenemos. Eso. Y ahora entró el señor Lechuga. Dale. Sí, bien. Y dijo, señor Lechuga, bienvenido yo. Señor Lechuga, mesa número 5, bienvenido. Y me dijo el dueño, así mero. Ya va, me quedé. Y llegó un limón. Un limón. Y medio limón. Y dos limones. Y tres limones. Y cuatro milones. Milones. Para los morros que no entendieron, un chiste noventero. ¿Por qué no? Y le dije a uno de los limones, Eh, carnal, hazme un paro, güey. Yo no conozco bien las frutas y verduras. ¿Me ayudas a reconocerlas? El güey, bien sorprendido, dijo, ¿No conoces las verduras? No. Le dije, ¿te parece el cuerpo de alguien que conoces? Si fuera una fiesta de galletas, me la pelas, carnal. Pero no conozco las frutas y las verduras. Ah, bueno. Entonces el limón se quedó a un lado mío, como en la embajada, ¿no? Ayudándote a ver qué pedo. Y llegó un arbolito chiquitillo. Un brócoli. Le digo, ¿y quién es este pinche Bansai? Pinche Bansai. Dijo, es un brócoli. Bien. Señor brócoli, bienvenido, pase, por favor. Y llegó atrás del uno igual que él, pero en blanco. ¿Coliflor? Un brócoli albino. No, no, Franco, es una coliflor. Bien. No, no, no. Así se llama, coliflor. Y yo, jajaja. Pasa usted, flor de culo, le dije. Ay, no. Ese nombre culero que le dieron. Señor de culo. Iban llegando. Llegaron dos frijoles con dos habas, pero con la invitación era para dos y ellos eran cuatro. Y le dije a los frijoles, ¿saben qué? No pueden entrar, ¿eh? Porque estos para dos, ustedes son cuatro. Y los frijoles, danos chance, güey. Las conocimos afuera. Y nos las vamos a coger. Y volteo con las habas y me hacen las dos. Dije, no, sí quisiera, pero no puedo. Es mi primer día, van a tener un problema. Sin invitación no se puede. Ahorita llegó una piña que se quería colar, pero era un chiste muy pendejo y no lo metimos. No puedo, de verdad. Y los frijoles, danos chance, güey. Somos como tú, somos de bronce. Y la chingada, ya está bueno, güey. Van a entrar los dos frijoles y las dos habas. Pero no quiero ni un solo pedo, cabrón. Sólo le pasen. Sí, te tienes que poner mamón, güey. Llegaron una papa y un rábano. Y la papa y el rábano venían fingiendo la voz. Venían transmitiendo en vivo. Estamos aquí en la boda. Y cada cien lados danos un shot de tequila. ¿Qué hacía? Y el rábano, vamos a dar también un giveaway de parte de nuestros sponsors. Le dije a Limón, ¿por qué hablan así estos güeyes? Dijo, son influencers. Dije, la papa y el rábano, ¿son influencers? Dijo, sí, son youtuberculos. ¡Youtuberculos! Sé lo que están pensando. ¿Franco me educó con un chiste? No hay pedo, vamos a seguirle. Que llegan las amigas de la jitomata, güey. Todas las nacas, güey. Jicama, zanahoria, pepina. Cualquier cosa que le puedas echar chile en polvo. Chile en polvo. Llegaron las mamonas. No sé si sepan de frutas, pero ahorita las más trending, las Kardashians de las frutas. Mamón. La familia Berry. ¡La familia Berry! Cherry, Berry, Strawberry, Blueberry, Cranberry. La familia Berry. Blackberry. Blackberry. Blackberry llegó gritando, ¡Motherfucker! Siguen llegando invitados. Llegó un cilantro. Le dije a Limón, ¡Llomero! Vi venir el cilantro y se cagó porque le dije perejil. Me dijo racista de mierda. Le dije, ¡Ah, sí te parecen! Y llegó un señor que su invitación decía lechuga. No. Y volteo y allá estaba lechuga en la mesa así, echando desmadre. Claro. Dije, ¿sabes qué, carnal? Esta es falsa, tú no puedes pasar. Y se enojó conmigo el disque lechuga. Y me gritaba, me decías, ¡Tronzo de mierda, figla, puta, Ana! ¡Yo son un amigo de la esposa! Le dije, ¡Ah, lechuga romana! ¡Ah, lechuga romana! Le dije, excusi, señores. ¡Qué un bueno! Yo parlo a Pío. ¡A Pío! Me están cantando de esto, o sea, me están cantando este monólogo de lechuga, de verduras, de verduras, de verduras y frutas. ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Qué ingenio! ¡Qué ingenio! ¡Qué espectacular! Esto es espectacular. Esto es espectacular. Me encanta. En eso, que llega la familia de los plátanos. ¡Cállatelo, sí! Todos se empenca los mamones juntos. El novio, el plátano con su traje amarillo de vivos negros. El papá, plátano macho. Los sobrinitos, los dominicos. Los dominicos. Y venía la madrastra, güey. La madrastra. Se volvió a casar, don plátano. Uy, don bien. Y hubo pedo porque estaba la mamá y la madrastra. Entonces, por así decirlo, había dos mamás plátano. Mamás plátano. Bien complicado. No le expliques que se joda, que se joda. ¡Ay, Dios! Franco. Que se lo lleve a la casa y mañana diga, ¡Pinche, Franco! ¡Chica tu madre en Twitter! Y junto con ellos, venía el hermano menor del plátano. El hermanito del plátano. ¡Huerco cagapalo! Le agarró la guitarra. Incomodando a todos. El hermanito del plátano llegó con la jitomata. Le dijo, ¡Esa piche jitomata, ¿dónde está la perejila? ¡Ah! El hermanito del plátano llegó con la guayaba. Le dijo, ¡Esa piche guayaba, ¿dónde está la tostada? ¡Ah! Y todos en la fiesta decían, ¿qué pedo con los chistes del platanito, güey? Del platanito. A ver, a ver. Vamos, que arranca la música. O sea, el hermanito menor del plátano, cabrones. Y en eso llegaron dos cebollas, cuatro tomates, seis chiles y un perejil. Dije, ¿ustedes qué? Dijeron, somos los del grupo. Era un grupo de salsa. Y el grupo de salsa comenzó a tocar. A ver, ahí vamos. Buenas noches. Nosotros somos... La salsa. La sonora. Salsanera. Eso. De Ramón Pérez Gil. Ramón Pérez Gil. Esto es Salsanera. Yo no soy manzana. Yo no soy manzana. Yo soy perejil. ¡Qué bien! Y todas las parejas iban parando a bailar. Y el animador, ¡Qué gusto estar aquí entre tanto, amigo! Salsanera. ¡Ja, ja, ja! Yo conocí al plátano en secundaria. Ni quién lo pelaron en aquel entonces. Cojitomata, ¿te casaste, culera? ¡Ja! Y de blanco, hija de tu puta. ¡Ja, ja, ja! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá que llorar. Y las cebollas. ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Ja, ja, ja! No, no, ambientazo. ¡Ambientazo! Y el animador. A ver, ese de atrás que está grabando. Te dijeron desde el principio, hijo de tu puta madre. Mamá y mamá y mamá. Dijo, tenemos artistas invitados. Desde Miami, Cebolla Estefan, preciosa, bienvenida. Cebolla Estefan. Mark Apioli, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Mark Apioli. La banda Limón, ¿cómo no? Su sobrina, Limón Laferte, bienvenida. ¡Bienvenida! Lo peor de todo esto es que todo esto es un sueño. Es espectacular. Es espectacular. Y en eso que ve un viejito con dos manzanas a los lados, una a cada lado, agarrándolas del culo. El maestro manzanero, bienvenida. ¡El maestro manzanero! ¡Claro! ¡Salsanera! Más adelante que entra el cantante principal de la sonora salsanera. Un chile serrano. Enorme, verde, lleno de venas. ¡Chinga, los chiles tienen venas! Y el chile, mamonzón de a madre, ¿no? O sea, entró caminando y por venir vino una morra, se tropezó y rodó. ¡No! Se levantó toreado. No entiendo. Y como era el cantante principal... Igual hay muchos chistes que son muy mexicanos. Muy internos, ¿no? Me parece. O sea, es como que... O capaz que lo entendemos, pero... Me río, pero ellos se ríen mucho más. Sí, el lenguaje es otra cosa. Pero bueno. Pero así, mucho se entiende. Sí, sí, sí. Principal hicieron toda la parafernalia, ¿no? Apagaron todas las luces. Opa. Pusieron un spot sobre el chile. ¡Bueno, el chile! Máquinas de humo. Claro. Toda la ambientación. ¡Qué producción! No, pues estaba saliendo todo. Y el chile, muy en su papel de cantante, ya sabes. Cómo son de mamones los chiles. Digo, los cantantes. Muy serio empezó la música. I got a chile. Yo soy el chile. ¡Claro! Y esta noche estará con madre. Esta noche estará con madre. ¡Vamos! Esta noche estará con mamá, 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 mamá el chile. ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Tranquilo, Franco! Salsanera. Salsanera. Tiraba. Y agarró el micrófono al animador. A ver, que pasen los novios al centro de la pista del plátano y la tomata. Bailar con la sonora. Salsanera, ¿esto qué dice? Estaban los tomatitos. Muy contentitos. Cuando llegó el verdugo. Hacé los jugos. Y dice. ¡Beso! ¡Toma, que toma, 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 que toma. Ya sabrás, todas las tomatas bien prendidas. No sé si han visto perrear a una jitomata alguna vez. No. Es algo hermoso y sensual, mis hermanos. Y la tomata perreó tan fuerte que no se dio cuenta que sin querer, me consta que fue sin querer, le puso un caderazo a un mango petacón que iba pasando. El mango se fue y se tropezó con una cabeza de ajo que iba rodando. Tumbó la cabeza de ajo y la cabeza de ajo se cayó y se pegó en la cabeza. Y se paró así y no se le pegó el mango. ¡Fíjate, cuñata! ¡Oh, los ajos son bien agresivos! Y el mango, pues, ¿tú qué? Y se empezaban a empujar y hacer de palabras. Y el mango, sí, mucho mango mamí, era mucho más alto. El mango que le pone un descontón, güey, a la cabeza de ajo. ¡Toma! Y le tumbó dos dientes. Dos dientes. Y se metió un elote a hacerle el paro al ajo. Un elote grandote, mamado, lleno de granos. ¿Qué sería el elote? El elote es el de maíz. Llegó empujando al mango, dijo, ¡eh, no se pase de verdura! Y los amigos del elote, ¡tranquila elote, no te calientes! ¡Ay, no! Y el elote bien cagado, ¡che, mango, hijo de tu fruta madre! ¡Tranquila el elote, no te calientes! ¡Nada, no ese picho mango me pela la mazorca! Esto se volvió muy bizarro. ¡Tranquila el elote, no te calientes! Muy bizarro. Se cometieron en palomita. ¡Qué obvio! Y estuve desempujándose y el elote bien cagado se arrancaba las hojas. ¡Qué puto! Y el mango no se abría, güey, también se arrancó la cáscara. ¡Qué puto! ¡Bájese a venir! Y a la izquierda del escenario, había una sandía que se subió a bailar sola la pita sandía. ¡Claro! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ahí emprendí a bailar y bailar! ¡Bien! ¡La sandía! ¡Risas! ¡Chíngenas sumadas que me imaginaron como sandía! ¡Chíngenas sumadas! ¡Es verdad! Allá está la sandía. ¡Ahí está! Y la sandía vio los golpes y gritó, ¡sepárenlos! ¡Se van a matar! ¿Verdad? Era de Monterrey la sandía. Y rodó para abajo el escenario y cayó justo sobre un limón que estaba bailando con una zanahoria. Obviamente hizo mierda el pobre limón de antes. ¡No! Y la zanahoria. Me mata, me mata, me mata. Dijo la sandía, ¡mana! ¡Era tu novio! Dijo, ¡no! ¡Me cayó en los ojos! ¡Ay, limón! ¡Pinche gorda! ¿Por qué no te fijas? Y se empezaron a pelear también ellas, güey. Por este lado el mango y el elote. Y acá por este lado la sandía y la zanahoria y que se calientan las razas de todos. ¡Ah! ¡Pinches frutas! ¡Chínganle a su madre! ¡Ah! ¡Arriba las verduras! ¡Arriba los herdes! ¡Arriba los del monte! Y así estaban peleándose. Que se arma la... Y a todo esto, los novios, el plátano y la jitomata... No, don Quilamba. ... nos quedaron. ¿Y él? ¿Él que los dejó pasar a todos? ... de mambaramba, güey. Un apio con un pelapapas amenazando a todos. ¡No! ¡Hola, putos! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¡Regresivo el apio! Y una papa y un pepino. ¡Tranquilo, compadre! ¡Guarda eso! ¿Dónde vas? No, se fue. El papá de la jitomata, güey. Le dijo a la esposa bien cagado. Vieja, ve a la troca y tráeme el extractor de jugos. ¡Ya valió madre este pedo! Uy, se pudrió todo. Por todos lados llovían putazos, ramos y casca. ¡No! Un cilantro descontó por la espalda un perejil, güey. ¡Tota la madre que nos confundan, güey! Y no era perejil, era otro cilantro. ¡No! Hasta él solito dijo, ¡Eh, no mames, si nos parecemos un chingo! Hasta me volteó a ver, dijo una disculpa. Y dije, no, me en el pedo, güey. ¡Ay, un parecido franco! Un kiwi peleando con otro kiwi. ¿Por qué? Y le gritaba un kiwi al otro. ¡Kiwi! Y el otro, pues lo que quiera, puto. Una toronja peleando con una naranja. ¿Por qué? Y la toronja le decía a la naranja, ¡Ahora sí, pinche naranja, me la vas a pelar, güey! Porque era una pelea de zumos. ¡No! ¡Qué boludo! ¡Qué boluda! Ese chiste es hermoso y lo sabe. ¡Ay, Franco! Es corto, redondo y sin groserías. ¡Es perfecto! ¡Es hermoso! Eso sí que es hermoso. Por todos lados llovían putazos. Yo ya no podía calmarlos. Y fui por el lugar de la seguridad. ¿Por qué tenía que haber levantado hace rato después de todo eso? ¿Qué es este sueño? Yo ya no podía calmarlos. Y fui por el lugar de la seguridad. El coco. ¡El coco! Era chaparrito, café y redondo. Y además estaba en el baño, ¿no? Le toqué. ¡Coco! Nada más se oyó. ¡No! Y uno que sufre de alergias dice, pobre cabrón, güey. Ahí traigo una fringüe, por si quieres. ¿Coco? Y salió el bato. ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De esos que se muerden las orejas, ellos solos, güey. ¡Ay, por Dios! ¡Franco! Apenas le iba a explicar qué pasó y se echó a correr solo, güey. ¡Yo le rompo su madre a todos! Donde le duren venir frutas y verduras todos. ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! De ahí salió el famoso coco. ¿Del sueño de Franco? Claro, te lo puedo creer. Voy corriendo y veo una cebolla en el piso, güey, llorando. ¡No! Le dije a la cebolla, señorita, le pegaron. Dijo, no, me acaban de cortar, güey. ¡Me acaban de cortar! Y sentí feíto, le digo, tengo un amigo soltero, así que este lo presento. Dejó de llorar, dijo, ¿quién es tu amigo? Luego, el mamadillo, el de seguridad, el coco. Y otra vez lloré, lloré y dijo, no, no, no. El coco no. ¡El coco no! No, no, esto está siendo muy bizarro. Ah, pues quédese sola, pinche vieja mamona. Salgo a mis hermanos y me tocó ver una pelea afuera entre una fresa y un chile jalapeño. Perdón, pero a esta altura esto ya es una batalla campal en toda la boda. Están todos peleando. Sí, 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 sí. Es lo más raro que he visto en toda mi vida. ¿En serio? La fresa salió sin hacerle daño a nadie, con su bolsa e imitación Luis Huitón. ¿Dolió, culeras? El jalapeño venía en sentido contrario. Y en vez de ser un caballero y abrirse para que pasara la fresa, el jalapeño hizo esta nacada de pegar con el hombro. Y la fresa se voltó tantito y hasta eso, no tan mamona, nada más le dijo, oye, fíjate, ¿qué no ves? Pero los amigos del jalapeño, ¡Uuuu! Te dijo pinche ciego de mierda. Y el jalapeño que se prende dijo, ¡Eh, pinche fresa, bájale de huevos! Y había unos huevos. ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Cómo puede ser que te da tanto ingenio este tipo? Yo no puedo creer. De verdad no puedo creer. Y encima que en las peleas siempre pasa eso, de que capaz que ni te pasó nada, pero hay un grupito atrás que dice, ¡Uuuu! Que incentiva. Sí, 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 pasa, pasa. Pero vieron que era un jalapeño y, ¡Anda, güey! Que por lo general, huevos y chiles se llevan bien. Sigo hablando de comida, chingada, madre, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí les voy a suplicar como cinco años de madurez para lo que sigue del chiste, no vamos a poder avanzar. A ver. A ver. Bueno. Estaba el chile parado en medio. No, no, no. A ver si esas cosas yo no las entienden. Los huevos atrás de él. No, 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 no. No, no. No, Franco. Y la raza gritando, ¡Eh! Es un tiro solos, ¡eh! Es un tiro solos. Y los huevos dijeron, ¡Qué! Nosotros nunca los metemos, güey. Porque son unos caballeros, güey. Lo que sea de cada quien. Históricamente nunca han sido gandallas los huevos. ¡Ay, Franco! Entonces, más frutas se unieron a la fresa. ¡Basta, Franco! Como a respaldarla, ¿no? Sí. Llegaron mangos y papayas y otras frutas, que no me sé sus nombres. Y la fresa se envalentonó, vea, yo era así, más mamonzona, se tocó la oreja. Le dijo al jalapeño, ¡Qué maullas, gato! ¡Qué maullas, gato! No te escucho bien aquí arriba, en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. ¡Buena! Y los amigos de jalapeño, ¡Uh! Dijo que tu papá era un piquín, güey. ¡No! Y había un chile guajillo y un chile pasilla, y el pasilla y el guajillo estaban, ¡Pelea! 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 Y les dijo el jalapeño, ¡Cállense, pinches vírgenes! Que esos chiles no pican. ¡Una disculpa! ¡Bien! Y el jalapeño, muy grosero, lamentó la madre a la fresa. ¡Fresa, chingas a tu madre! Y la fresa, ¿Qué dijiste, naco? ¡Opa! Donde todas las frutas y verduras voltearon, el jalapeño se armó de valor. ¡Fresa, chingas a tu madre! Y la fresa, bien tranquila y sonriente, le dijo, ¡Jalapeño, la tuya, en vinagre! ¡Ahhh! ¡Atrevida la fresa! Lo hizo mierda, mis hermanos. El jalapeño iba a decir algo más, güey. Mi compa, el limón lo paró. Le dijo, ¡Nera, sí, déjalo, güey! Ya te la metieron, no patalees, duele más. ¡Le tengo que confesar algo! Este último chiste, por poquito y no lo metíamos a este show. Ahí les va. Cuando yo escribí RPM, no tenía ningún chiste trabajado. Se me ocurrió el chiste del jalapeño y era todo lo que tenía. Y cada año hay una junta entre los empresarios que me ayudan a hacer la gira nacional e internacional y mi representante, el señor Brian Andrade. ¿Dónde está el señor Andrade? Brian, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Allá atrás. Un aplauso para el señor Brian Andrade, por favor, que está ahí en controles. Es mi representante, manager, amigo personal, socio, etcétera, etcétera. Él se encarga del trabajo que yo no hago. Tenemos una sociedad muy bonita, yo me pongo a hacer chistes, él se pone a venderlos. Muy bien. Funciona. Y él se encarga de las juntas. Y tiene su junta con los empresarios y yo tenía que entregarles este show RPM y no lo tenía porque atravesé por un que le llaman bloqueo tres meses sin poder escribir nada. Por más que yo me esforzara, no me llegaba a la inspiración y dije, ya valió madre, nos quedamos sin show. Ya teníamos fechas vendidas y estaba muy estresado. Llega el día de la junta, es en la Ciudad de México, yo estaba en Monterrey. Brian me habló por videollamada y ya están todos ahí en su mesita sentados. Dice, Franco, estoy aquí con los empresarios, ¿estamos listos? Y yo, ok, ¿no? Pues los dejo trabajar, señores. Y me dice, Brian, oye, ya tienes el nombre del show para el próximo año, ¿verdad? Y yo, claro, pues es mi única obligación, güey. Y los empresarios, oye, Franquito, ¿cómo se va a llamar el nuevo show? O, dije, R-P-M. Bien. Y todos los empresarios, oye, está bien, está cortito, es fácil de aprenderse. ¿Por qué? Se graba fácil, se puede hacer un hashtag R-P-M. Dijeron, muy bien, Franco, es un gran nombre para el show. Y yo, pues, a huevo. ¡Claro! ¿Ustedes creen que este pedo es fácil? Se estudia, güey. ¡Claro! Ahí lo estuve tres meses pensando. Dije, bueno, pues ahora sí los dejo chambear a gusto, ¿no? Dijo, oye, Franco, ¿y qué significa R-P-M? Claro. Dije, ¿qué creen ustedes que significa R-P-M? Ajá, lo dejo a su criterio. Se llegan a pensar y me decían, uno de ellos dijo, la más fácil, ¿no? ¿Risas por minuto? Le dije, no. ¡No! ¡No! Se va a salir difícil. Otro dijo, Rapsodia postmoderna. Dije, tibio. Otros decían, Rápido por México, Reto por el mundo, Regio pero morelense. Bien. De todo, a mí no se me ocurre de nada. Reputa madre. Ríanse pinches mamón. Y yo, sí, sí, o sea, todo es un conjunto. Por eso escogí estas siglas, porque significa un chingo de cosas y es algo bien abstracto, ¿no? Ajá, sí. No, pues qué chingón. Me dice, Brian, oye, ya para dejarte descansar, ¿nos puedes contar un chiste del nuevo show para ver como de qué va? Le dije, es que sería como espolearles, güey, y no... Claro. Apenas que lo vivan. Paguen la entrada. No, es que tenemos que saber como qué vamos a mandar a hacer de animaciones, qué colores se van a usar, qué diseño se va a usar de flyer. Cuéntanos un chiste nada más. Yo tenía uno nada más. Y le dije, bueno, uno y ya. Sí, yo este nada más. Le dije, estaba una fresa y un chile jalapeño y se iban a pelear. Y el jalapeño le dijo a la fresa, chingas a tu madre, y la fresa le dijo al jalapeño, la tuve ya en vinagre. Hasta esa fue el chiste. Como las latitas de chiles en vinagre. Claro. Una aclaración. Se siente bien culero cuando tiras el chiste y nadie se ríe, güey. Todos en la junta bien serios, güey. Claro. ¿Esto es todo? Se les veía la preocupación de que hijo de tu puta madre, o sea, ya te compramos diez fechas, no seas capa. Claro. Pero mi repre Brian es muy político, ¿no? Y de volada dijo, ¡Ja, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¿Cómo le hace este cabrón? Claro. ¿Qué cabrón eres, Franco? No, no, no. No, no, tienen que verlo ya con el saco y el sombrero. Claro, claro. Le falta todo el show. Muy bien, Franco. Muy bien, este. Oye, te dejamos porque tienes mucho en qué trabajar. Sí, dale, dale. Chau, vaya. Pelotudo. Sí, más o menos, ya me colgaron. Como a la hora y media me marca a Brian bien cagado. ¿Qué pedo con los chistes, cabrón? ¿Qué mierda fue eso? Yo, pues, ¿no que te gustó, hijo de tu puta madre? Claro que no, está muy culero ese chiste, no lo vayas a meter al show. Y era el único que tenía, entonces tienes que defenderlo, ¿estás de acuerdo? Le dije, güey, ese chiste es el que hace que todo embale perfectamente. O sea, no puedo quitar ese chiste del show, se cae todo el show. Y me dijo, mira, está bien, está bonito, está cortito, está bien, está bobo, pero lleva fantasía, Franco. Acuérdate que la gente tiene que imaginarse una fresa y imaginarse un jalapeño. ¿Cómo vas a justificar que se estén peleando una fresa y un jalapeño? Una boda. Esa misma noche, mis hermanos, me puse a escribir la fiesta de las frutas y las verduras. Espectacular. Y terminó el bloqueo y escribí RPM al revés, güey. Qué bueno. Primero el chiste del chile y luego la fiesta y luego hamster y me decimos, fuimos acordándonos y salió este show que le tengo gran cariño porque todo lo que les he contado es cierto. Obvio, lo de la fiesta de las verduras, pues no mames, pues sí. Sí, no mames, o sea, no les quiero romper el corazón, pero no pasó. O sea, no. Un poquito de coherencia, por favor. Es que, yo sé que tenés mucha imaginación, pero... Nunca fui a esa fiesta. Nunca fui a esa fiesta. Pero lo que quiero decirles es que a veces uno tiene que confiar en sus instintos. Nos ha pasado a todos que de repente tienes fe en un proyecto y dices, a lo mejor todos te dicen no va a funcionar y te emperras y le echas ganas y funciona porque mi repre me dijo, ese chiste no va a funcionar y yo conté el chiste de chinga tomar la tuya en vinagre y ustedes se rieron. Sí. Lo cual quiere decir que yo tenía razón, señor Andrade, chingue usted a su madre. ¡Bueno! ¡Tomá! ¡Muy bien! ¡Ahí tenés! Muy bien, muy bien. Es espectacular. Bueno. Al final de la fiesta, me quedé a limpiar el salón, ya estaba trapeando. Se quedó a ayudar a mi amigo Limón. Son buenos para limpiar pinches limones, yo no sabía. Sí. Sí, es verdad. Si hay grasa o huele feo, échale una miada y ya huele a limón. Es verdad. Terminamos, me estaba lavando las manos y le dije a Limón, eh, carnal, ¿qué vas a hacer al rato? Dijo, Nati. ¿Por qué? Nati. ¿Vamos a la casa a echar un FIFA? Dijo Limón, ¡Ah, no puedo, güey! Mañana me levanto muy temprano para ir a trabajar y yo pensé que me estaba bateando el pinche Limón. Yo le dije, ¿Tú de qué trabajas, mamón? Dijo, trabajo en Monterrey en un semáforo con una señora amarienta y me cacha el pinche. Mi nombre es Franco Escamilla, gracias Monterrey por fin siendo siempre parte del sueño. Gracias por este despedir RPM. Cuídense mucho, déme los bendigas, hasta siempre. ¡Gran final! ¡Eso es! ¡Gran final! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Me encantó la referencia a la señora de los limones. ¡La señora de los limones! Empieza y termina con la señora de los limones. ¡Qué ingenio este tipo! La verdad me encantó. ¡Guau, qué ingenio! No, muy bueno. Bueno, y me encantó la enseñanza al final con un poquito tiras del hilo y empiezas a salir cositas. ¡Guau! No, 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 increíble Franco, gracias por recomendarlo porque nos encantó todo el show. Quiero volver a ver todas las partes. Ahora, sabiendo de que ideó todo desde el final para adelante, para el principio. ¡Guau! Tal cual. Chicos, si les gustó este video, por favor, ponganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron, activa la campanita para enterarse todo. Exacto. Comenten mucho, mucho, mucho qué quieren que sigamos reaccionando. Sí, igual ya en todos los videos me traen con el Jaren un montón de cosas, así que vamos a ir recopilando todo y bueno, se viene un jueves random y de muchas cosas. Exactamente. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!